Muchas gracias compañeros, buenas noticias que continúan con cosas muy divertidas para hacer en Montevideo y algo que ya se ha instalado desde muchísimos años es Montevideo Comics, que cambia de locación pero que mantiene esa esencia que tanto atrae cada vez más a uruguayos que llegan de todos lados. En este caso 8 y 9 aquí en el Antel Arena que es donde nos encontramos muy bien acompañados porque están con nosotros Diana, Penny y Lucía que como verán están caracterizadas, son estas cosplayers que algunos se preguntan lo decía Analia hace un rato, ¿es un disfraz? No, es una caracterización, gracias por venir. ¿De qué se trata? ¿Cómo se dice? ¿Cosplay? Así sin... Sí, se dice cosplay. Contanos qué es. Bueno, se trata en realidad de caracterizarse del personaje que a uno le gusta, su personaje favorito y bueno, iba un poco también de la mano de la sigla que es Costume Play, que es como costume, es como disfraz en inglés pero play es como actuación, entonces es un poco la idea de como interpretar y caracterizar a tus personajes favoritos. ¿No va solamente en la caracterización sino en un tema de actitud, de cómo hablan, cómo es eso? Sí, sí, siempre se trata como de tomar la actitud del personaje, un poco de la actuación, como tratar de capturar la esencia. Estoy mirando, no puedo dejar de mirar esto. ¿Qué? Esto es un... ¿Cómo es que se llama el animal? Un escarbato. Escarbato. Ah, yo pensé que era ese que parece pico de pato, ahora ya en algún momento me voy a acordar. Sí, el ornitorringo se parece. El que te dice como palabra difícil. Sí, exacto. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es Newt Scamander de Animales Fantásticos, de la película Harry Potter, Animales Fantásticos. Y bueno... O sea que este amigo es un animal fantástico. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Tenés masa dentro de la valija? Sí, y tengo este también. Ah, va, opa. ¿Y este cómo se llama? Este es un... Ay, se me fue el nombre ahora. Para que yo mientras lo voy a saludar. Hola. Y bueno, en la película ven que tiene animales en la valija y demás. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste este personaje en particular? En realidad me gusta mucho el personaje en sí. Soy como un poco más fan de esa saga de películas. O sea, me gustan mucho los libros de chicas de Harry Potter. Este, pero o sea, como que este personaje me gustó mucho más. Aparte del diseño, la paleta de colores y todo que tienen en la película, me pareció que era súper lindo. Nos encantó. Muchísimas gracias. Y por acá, a ver, tiro. ¿Gatuela? No. No. Este, yo sabía. Viene de la familia, pero no, en realidad es Batichica. Ah, claro, Batichica. Yo me equivoqué. Gato, bueno, más o menos. Podía ser, podía ser. Contanos, ¿por qué? Realmente es el personaje que creo que definió mi infancia desde lo que fue Batman y Batichica. Fue como el rol que me gustaría tomar en la vida si pudiera ser un personaje. Este, es, siento lo que más me define como persona. ¿La caracterización la hacen ustedes mismas? Sí. ¿Parte de? A ver, muchas veces no. Parte de este disfraz. Lo hizo esta chica hermosa que tenemos acá. Este, pero sí, tratamos, sí, de que la caracterización también sea por parte nuestra. O sea que no son solamente personajes quizá más contemporáneos, como puede ser alguno, bueno, contemporáneos, ya los años han pasado, pero, si no, algunos históricos que siguen cosechando a sus fans. Totalmente, totalmente, sí. Y por acá tenemos a... Marin Kitagawa, es de un anime que en español sería La muñeca que vestí, que se trata sobre cosplayers, y es una chiquilina que sueña con ser cosplayers, y este es el primer traje que se hizo. ¡Me encanta! A ver, una vueltita, después igual las vamos a lucir a todas. Este, este, esta caracterización la hiciste vos. Sí, la hice yo. Bueno, contanos, ¿qué significa para ustedes tener un lugar de encuentro justamente para vivir esto que comparten y que forma parte de sus vidas? En realidad, actualmente es una excusa para reunirnos con amigos y hacer los que nos gustan, porque muchas veces se organizan teams que son cuando muchas personas deciden, vamos a ser todos de Batman y todos hacen personajes distintos de Batman. Es como una excusa de reunión para muchos de nosotros. Eso es entonces Montevideo Comics. Para aquellos que no lo conocen, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en el Antel Arena? Y yo creo que vamos a encontrar desde cualquier tipo de caracterizaciones. En mí personal, por ejemplo, fue algo que me ayudó muchísimo a vencer un montón de timideces, y me ayudó a también salir del mundo y conocer gente espectacular como es el mundo del cosplay hoy en día. Bien, y también eso, aventurarse quizá en algo que no está tan generalizado, pero que cada vez crece más, no solamente en el mundo, sino también acá en Uruguay. Sí, sí, ya hace aparte muchos años que el Montevideo Comics se hace hace más de 20 años, y bueno, siempre hay mucha más gente que se anima a hacer cosplay, o que se acerca al evento, a sacarse fotos y demás, y bueno. Y eso sigue vigente, que hay stands con diferentes variedades. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Podés encontrar desde figuras, cómics, merchandising de animes, películas, todo. O sea, realmente hay infinidad de cosas. ¿Hay charlas? ¿Hay espacios? Van a haber charlas de escritores de cómics, por lo que tengo entendido. También va a haber una zona de rol, donde va a estar los de Broncaster, si no me equivoco. Donde van a jugar rol en vivo y también van a poder hacer que la gente juegue. Me encantó. Bueno, con su invitación y con esta tentadora propuesta visual, yo dejo que las muestren ustedes, se lucen con ese trabajo formidable, y recuerden que la invitación para esta edición número 21 de Montevideo Comics, Festival de Historietas, Animación y Juegos, es 8 y 9 de julio en el Antel Arena. Todos invitados.